¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesur! ¡Vamos con los Uniteam! Esta vez habéis elegido que salga los tipo eléctrico Así que me he decidido hacer un equipo starter, un equipo orientativo de los tipo eléctrico Sabéis que no quiero decir que los escos digan son los mejores o vayan a ser los que más van a asustar Ser los mejores, no, no, chicos, puede que fallen o puede que no den lo que esperáis Pero seguro que estos 6, para empezar este equipo de Uniteam de tipo eléctrico, van a funcionar bien seguro Porque cada uno se le hemos aplicado una función y cada uno hace lo que le toca, ¿no? Para empezar este Uniteam como líder del equipo, he elegido que sea Jolteon Ya que posee una gran velocidad y puede tantear al rival cuando no sepáis qué sacar, ¿no? Así que he elegido a Jolteon, es muy rápido Y le poníamos los Eps, como ya lo veis en la imagen, en velocidad tura y dura y en ataque especial Si veis que no podéis hacerle frente al Pokémon que tenéis del rival Le hacéis un Volto de Cambio, un Hit and Run Y podéis sacar otro Pokémon que tenga algún ataque que sea más efectivo, ¿no? Es el líder ideal para este Uniteam Pokémon rápido y Pokémon fuerte a la hora de pegar Y pega unos Volto de Cambios que valen 20€ cada golpe que pega, como yo digo Pega muy fuerte los Volto de Cambios, chicos Vamos ahora con el primer Physical Sweeper del team Aunque no hay muchos donde elegir Physical Sweeper de tipo eléctrico Yo creo que hay uno que es, y uno cree que es imprescindible en este equipo De Physical Sweeper y es muy bueno, aunque funciona también muy bien de Mixture Pero yo sabéis que me gusta focalizar los Pokémon en uno, ¿no? De las dos He elegido que sea Electivite, ¿por qué? Mucha fuerza, tiene una habilidad que se llama Electromotor Obviamente en un equipo de Uniteam No creo que nadie os vaya a hacer un ataque eléctrico Pero puede que se le escape o puede que engañéis con algo, ¿no? Como sea, y aprovecháis esa electricidad, ¿no? Para subirle la velocidad por uno Y en combates dobles le podéis meter un rayo al Electivite y subirle más la velocidad, ¿no? El objeto de Vida Esfera potenciaremos al máximo sus ataques Y los Puños cubren muchos tipos Y con la Vida Esfera llegan todos a más de 105, 105, 105 todos los golpes Puño que realmente nos lucha Y aparte nos subiría el ataque por uno Que haríamos todos sus ataques restantes más, incluso más fuertes El Puño de Toro nos cubre voladores, nos cubre aguas Y el Terremoto nos cubre lo que no nos puede cubrir el resto de Puños, ¿no? El siguiente a elegir, el primer Special Sweeper que he elegido es Electros Naturaliza Modestable y a Levitación no tiene ninguna debilidad Es un Pokémon muy bueno, al tener Levitación no le afecta a la Tierra Entonces ya nos está dando una gran ventaja, ¿no? Pues es muchísimo ataque especial, aunque también funciona de Mixtur como Electivite Este lo he focalizado a ataques especiales ¿Qué ataques? Lanza Llamas, Rayo Carga o un Datron de Foco Resplandeciente ¿Qué haríamos con el Electros? Saldría, paralizaría al rival ya que le falla un poco la velocidad a Electros Y luego haríamos Rayo Carga, nos subíamos al ataque especial y pegaríamos con Lanza Llamas O con Rayo Carga otra vez, por Stab O para cubrir unos tipos con Foco Resplandeciente, ¿no? Es el primer Special Sweeper del team Vamos con el segundo Special Sweeper del team Que es Eleolisk Naturaliza Miedosa, habilidad Piel Seca Si metéis una Danza Lluvia con alguno de los Pokémon O el rival funciona con Rain Team Aprovecharíais mucho a Eleolisk Porque posee un ataque Samasurf Se ha beneficiado por el Stab del agua Si en el caso de que hubiese Danza Lluvia Más su habilidad de curarse vida Más Carga Parábola que se cura vida, ¿no? Pulso Hombrío, cubre tipos Yondan Anomala Es un ataque único y es un ataque que viene muy bien para trolear un poco al rival Y ya que Eleolisk posee mucha defensa especial Si veis que el rival os va a atacar con ataques especiales Podéis sacar a Eleolisk Meterle un Ondan Anomala Bajarle el ataque especial Y luego cargaros la vida con Carga Parábola Es un poco... Hace un poco de combo, ¿vale? Entre Ondan Anomala y Parábola ¿De acuerdo? Un poquito de combo El segundo Physical Sweeper del team He elegido que sea Zep Strike Porque es muy rápido Y posee mucha fuerza física Es un poco destructor, ¿no? Y los tipos eléctricos se identifican por ser muy rápidos Aunque tenemos a Elecros como un poco lento Pero sí, casi todos son súper rápidos Habilidad de herbívoro Para la habilidad oculta, chicos Para si mete un ataque tipo planta Aprovecháis y os metéis por uno el ataque Cinta Experto Mejora Todos los ataques súper eficaces Un 20% Eps, o lógicamente Velocidad y ataque Full Y ataque rápido para rematar, ¿no? Eso es... Cuando metéis un Volticlurel A lo mejor se queda nada de morir Un ataque rápido puede ser Un ataque para rematar Y nos daría daño otra vez Un Nitrocarga sube la velocidad Por uno Es un Pokémon súper rápido Y digamos que está focalizado totalmente en la velocidad Y encima tiene un ataque de prioridad Ante otros ataques de prioridad, ¿vale? Y como sexto Y último ¿Quién? ¿Quién, chicos, decís que va a venir? A ver si lo adivináis Siempre está entre nosotros El grandioso Y crack Maravilloso Es Tomfist ¿Por qué? Tomfist no vale de igual, chicos A pesar de que yo me meta mucho con él Lo troleemos Y hagamos bullying Es un Pokémon muy bueno A tener en cuenta en modo defensivo Me gusta mucho más el modo defensivo Y se merece una oportunidad, ¿no? ¿Por qué no? Y más en el equipo eléctrico Vamos a poner naturaleza osada Que le mejorará la defensa Habilidad de tercera estática Quien tenga valor, que lo toque Porque se va a paralizar un 30% Objetos restos Se va curando EPS 252 en defensa Y 252 en vida Y 6 en ataque especial Lo que resta ¿Qué es la función de Stunfish? Trolear Este Pokémon sale Y intenta meter Todo el rato Cambios de estado ¿Cómo? Con escaldar 30% de quemar Y chispazo 30% de paralizar Los dos nos vienen bien Los dos El que salga Bien nos viene ¿Por qué? Porque si sale de paralizar Lo podemos rematar con acoso Protección y chispazos Y si sale de quemar Junto con restos Y luego Acoso Vamos matándolo Vamos debilitando más El fuego de la quemadura Y luego protección Le vamos jugando con restos Es un poco A Noyer Y de Igual un poquito Y posee mucha defensa Y mucha defensa especial Ojito con Stunfish ¿Vale chicos? Este es un team Tipo eléctrico Ya sabéis que existe En mil y un Sustituto Podríamos poner Emolga En vez de De quizá Leolisk Que también me gusta mucho Emolga Otro Pokémon Zapdos Que aunque sea Legendario Bueno Es de los que menos Se suelen usar Y no es tan OP Como otros legendarios De mismo De mismo estilo No es tan OP Es un Zapdos Un atacante especial Igual que Que puede ser Leolisk Emolga O Electros ¿Vale chicos? Así que chicos Espero que os haya gustado El Uniteam Tipo eléctrico Os mando un fuertísimo abrazo Os quiero muchísimo Y ¡Chao!